¿Esa pandereta a dónde vino? Esa pandereta era de aquí, de uno de los dueños de la casa, de una tía de mi padre, que se llamaba Adela. Y no sé los años que tendrá, pero sé que marchó ya para la Argentina en 1930 y ya la dejó aquí. Y marchó con, yo creo que tenía treinta y pico años cuando marchó, no más, cuarenta años tenía. Y ya dejó la pandereta en casa, otros treinta años habría que la tocaba, se daba de principios de siglo XIX o XX, más o menos. ¿Y está fecha aquí, sabéis? No, estaba hecha, bueno, estaría hecha por un carpintero de los de aquí. Estaría hecha por un carpintero que se llamaba Garabil de Santiago, me imagino. Y la piel llena, tuviera la que tenía de... Sí, sí, no. Lo que pasa es que les chape están los idades y no se puede nada, si te pones a tocarla, quédate en las manos. No, no, son grandes los rossideres, son muy grandes. Y ahí falten, falten unos cuantes. Sí, tengo aquí una caída. Pues tiene 120 años como menos. O sea, que cantaba. Sí, claro. Pero sería la diversión que había. No, claro. Bueno, era más habitual que de aquella época la gente supiera tocar pandereta o echar unos cantarinos. Porque ahora ya es más complicado, pero... De aquella no sé si sería muy buena o muy mala. A lo mejor no tengo mejores fiestas, no lo sé, pero... Bueno, vete a saber, si no había nadie con quien comparar alrededor, igual era el mejor del pueblo. Pandereta de 20, 30, 30. Bueno. O todo es. Sí, claro. Pero, pero ya te digo, esta yo siempre, yo voy conociendo las 6 casi 70 años. Madre mía. Y la dueña ya marchó, pues, en 1930, marchó con 40 años. Y luego, empezaría a tocar la pandereta con 15 o con 10. Pues calcula que sobre 1900. No, no. Eso suponiendo que lo hubieran hecho para ella. Sí, que no es ya heredada. Si fuera heredada, entonces ya, sí, sí, sí. Pero bueno, ya no tuvimos que preguntar. Claro. Esa ya no es un poco aquí. Uy, porque si había quien se hiciera panderetes aquí, porque tampoco ahora es tan fácil a topar, ¿eh? ¿Quién fue panderetes?